¿Qué onda la banda más verdera, Toyon? Yo todo piola Otra reacción a otro artista chileno Hoy voy a reaccionar a Harry Natch Fit Kid Bodo Es un artista que no conozco, hermano Y me da intriga, que quiero escucharlo ya Que pum, que pum, que pum El tema se llama Beach Tranquila Con qué no encontraremos, no lo sé Pero vamos allá Oh, buenas vais, amigo, eh Invierno, neblina Enesa Que sirve Hacha lobado, eh En medio de la nada Bueno, no es un video Ojo Una cabra Me gustan mucho los reggaetonen que suenan así, amigo Ojo Ese brillo, esas voces, amigo Es cosa en mal Buena voz, hermano No lo conocía ni de cara, amigo Pero, ojo Buena voz Vamos a ver cómo va el tema La cabra hay en la nada, amigo Lo que quise pa' ti Sea una condena Tu eres una niña mala Mucho dolor Causaste Ahora te toca apagar Las cosas que tú dejaste en mí Si te veo no digo nada Pero te lo he hecho Tranquila No te lo he hecho 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 Ahora tienes que odiarte con tequila Baby, ya no meterte cuando vacila Bitch, bitch Tranquila No te lo he hecho No te lo he hecho No te lo he hecho Se lo voy a mandar a ella Bien pa'l tiktok este, eh Baby, ya no meterte cuando vacila Tranquila Que tú pierdes Soy un pusiquila Mejor ponte a facturar Como Shakira Ahora nadie te vigila Pero el tiempo no se robin Cuando no tiranme las suyas, Harry, mía Ya ahora no me mare Tengo un marico mensaje Yo te olvide Y fue culpa de usted Te tomaré en cuenta Cuando el cuesta te dé Hasta con otro Te están doliviendo de mi foto Ahora traves la mamá en el siroco Y tú estás bien loca Pero perdiste el poco Estás borrando de mí poco a poco Es un capo, amigo Se cala, teme el corazón Buena vibra esto, hermano Me gusta que combinaron El buzo con Las tiras estas rojas, amigo La gorrita, ¿entendés? Tu vuelta a la calma Pero si confiar en mí Tú podrías sacar la pena Y aunque quizá Pa' ti sea una condena Ese tonito me hace acordar mucho A un artista de Puerto Rico ¿Por qué? ¿Así, Wheeler? ¿O me equivoco? La rompe, amigo, este pibe No lo conocía, ahora Tranquila Tranquila Tú te alejaste de mesa Tranquila Ahora tienes que odiarte con tequila Baby, ya no me detes cuando vacila Bitch, tranquila Oh, oh, oh Muy pegadizo, amigo Se me queda ahí todo el día de ahora Bitch, tranquila ¿De dónde salió este chabón, hermano? ¿De dónde saliste, enfermo? Comparando lo que hago con otros, tal vez Pero si somos iguales, ¿por qué tú vuelves? ¿De dónde salió este chabón, amigo? ¿De dónde salió este chabón, amigo? Se robó el team, amigo Se llevó todo, hermano No lo puedo creer No lo puedo creer, amigo Se llevó el verdadero fucking tema El KidBot Era un artista que no conocía Y le tenía mucha fe Y así fue, me sorprendió Una voz y juega muy piola, amigo Ahí con los tonos que la rompe Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Quiero saber si es de Chile o de qué país es Porque no lo conocía el chabón Así que muchas gracias por llegar hasta acá, amigo Espero que se suscriban Que dejen un comentario Y nada, amigo Comentame ahí a qué querés que reaccione O qué podemos ver juntos Porque esto es entre vos y yo Porque vos estás reaccionando conmigo, digamos Porque vos lo estás viendo ahí Pumba, pumba, cara a cara ¿Entendés? Entonces vamos a sentirnos conectados Vos me comentás, yo te comento Y nos comentamos Así que nada, amigo Muchas gracias por ver el video Un tema 10 de 10 Que me ha gustado mucho, ojo Nos vemos en el próximo Reaccionando Artes a Chilenos